Vamos a repasar y actualizar lo que tiene que ver con el estado de salud del doctor Gabriel Abrile, que durante la jornada de hoy ha sido trasladado a Córdoba. Está en Córdoba, ya se encuentra internado en el hospital privado. Según la información oficial, se encuentra estable. El parte que acaba de emitir justamente el hospital privado indica que el doctor Gabriel Abrile continúa internado por neumonía viral bilateral por coronavirus. Evoluciona con requerimientos de oxígeno en terapia febril con mialgias y artralgias. Recibió plasma de convalesciente, continúa con tratamiento de sostén y córtico, terapia con pronóstico reservado. Se espera un nuevo parte en las próximas horas. Bueno, Abrile fue trasladado en horas de la siesta a Córdoba y aproximadamente a la hora 17, a las 5 de la tarde, arribó a Córdoba, donde, reiteramos, se encuentra internado en el hospital privado.